Para mí también es una cuestión a subrayar que desde el punto de vista de las infraestructuras públicas, este mes de diciembre se ha producido, pues yo diría que de un modo casi febril un proceso de adjudicaciones que marcarán el conjunto de la legislatura, tanto las instalaciones de gestión de residuos de Zubieta como el finalizar ya la rotonda de Guipúzcoa en el último tramo de la autovía de descarga y evidentemente también el canon para camiones en la N1 que al final va a redondear un esfuerzo muy importante que tiene y va a tener el soporte en el año 2017 del presupuesto, sin cuya aprobación no hubiera sido posible esa apuesta también en las infraestructuras, con lo cual desarrollando esas tres ideas yo diría que la valoración no puede ser mejor por parte del gobierno. Gracias. 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 Gracias.